¿Qué es el Grupo de Trabajo en Igualdad de Género en Fondos de IMAX de Masí? El Grupo de Trabajo en Igualdad de Género en Fondos de IMAX de Masí nace para avanzar en la igualdad en la investigación y la innovación en España. Ha sido promovido por la Unidad de Mujeres y Ciencia y por el Instituto de las Mujeres, junto con dos redes que trabajan para alinear políticas de IMAX de Masí y de igualdad entre hombres y mujeres en fondos comunitarios. A él se han unido numerosas agencias financiadoras de la IMAX de Masí a nivel estatal y autonómico que quieren trabajar de manera conjunta, compartiendo experiencias y buenas prácticas. Gracias a Supera hemos realizado un análisis de las necesidades de estas agencias. Como resultado, hemos elaborado una hoja de ruta que prevé la organización de talleres y seminarios para la integración de la perspectiva de género en la planificación y evaluación de estrategias, programas y convocatorias de IMAX de Masí. ¡Suscríbete al canal!